Quirimen 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 Yo nunca te abandonare Toma Bebe de mi agua Las noticias de la semana Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos una semana más a las noticias de la semana de Stadia Y chavales esto se me ha ido de madre Igual queda el vídeo de las noticias un poquito raro porque estoy grabando esto en miércoles por la mañana El miércoles 26 normalmente lo grabo los viernes por la mañana o por la tarde cuando... Es que esta semana me va a ser imposible, me coge fuera así que lo estoy grabando en miércoles Y si jueves o viernes sale alguna noticia que ya me extrañaría a mí Pues nada, la diremos en la noticia de la semana que viene O por Twitter, que ya sabéis que por Twitter pongo las noticias instant todos los días Esageración puede que no sea así Por ahora vamos a hablar de las noticias de esta semana que ya no son pocas Porque ha vuelto el blog, ha vuelto el Twitter, han vuelto los errores y los memes Así que vamos a verlo, opa ya Para empezar chicos recordaros que esta semana ya conocemos los juegos gratis del mes Que van a salir en 1 de febrero para Stadia Pro Que son Nanotail, Typing Chronicles, Merex Market, Cosmic Star Heroine, One Hand Clapping, Life is Strange, Remaster, Life is Strange Before the Storm, Remaster Y Fox, como todos los meses hice un vídeo especial echándoles un vistazo, un repaso, un pequeño análisis Para que veamos de qué tratan estos juegos y cómo son por si no los conocéis El vídeo tiene esta miniatura y os dejo el enlace por ahí arriba Tío vaya cara de dormido tengo, Dios Perdonadme, es que tengo mucho sueño Vamos a seguir Pero los juegos del Pro no son la única cosa que llega el 1 de febrero Porque también lo hace así MotoGP 21 Ya iba siendo ahora, ¿no te parece? Cuidado que nadie lo malentienda, no llega para Stadia Pro directamente Sino que va a salir a la venta en la tienda de Stadia Y por el retraso que trae pues entiendo que va a salir con algún tipo de descuento Aquí ya me estoy aventurando Pero así lo hicieron con FIFA 20 cuando llegó con retraso Que llegó a mitad de precio, lógicamente Porque ya a mitad de temporada como que no te apetece mucho Meterte en el ajo de comprarte un juego a precio completo de este estilo de temporada Pero bueno, me alegro de ver por aquí a MotoGP 21 A ver si lo hacemos también con Fórmula 1 Por lo menos para sentir esta continuidad De estos juegos anuales en nuestras venitas estadianas Vamos a seguir El blog de la comunidad de Stadia esta semana arrancó Con un agradecimiento por parte de Stadia A todos aquellos que rellenasteis el formulario de preguntas de hace 15 días En el que nos encuestaban sobre... ¿Os acordáis de aquello de los tres deseos de Stadia? Pues concretamente nos dicen gracias a todos los estadians que participaron en nuestra encuesta de comentarios de la comunidad En la última edición de This Week on Stadia La respuesta fue sorprendente con miles de preguntas en las pocas horas posteriores a la publicación Dice cerramos la encuesta hace una semana y tenemos toneladas de comentarios útiles Sobre el tipo de información que le gustaría ver Como si no lo supieran ya Seguimos analizando los resultados con diferentes personas del equipo de Stadia Y nos pondremos en contacto con una actualización Mientras trabajamos en este proceso A ver si es verdad chicos y chicas Y sirve de algo todas nuestras plegarias Y nos conceden algunos de estos deseos que tanto ansiamos Me gusta que hayan puesto que se pondrán en contacto otra vez Y que harán una actualización a este respecto próximamente Para decirnos pues en que han resultado estas analíticas Y este estudio de la respuesta de la encuesta Ojalá sea así y se lo estén mirando en profundidad ¡Más cosas! Tenemos un nuevo juego en la tienda de Stadia No uno sino dos pero vamos a empezar por uno Porque no puedo hablar de los dos a la vez Que es este que tenéis en pantalla Fast and Furious Spy Racer Rise of Shister Menudo titulito Videojuego de conducción y carreras basado en la serie de animación De Fast and Furious Si hay dibujos de Fast and Furious Se llaman Spy Racer Y yo me acabo de enterar Y como me acabo de enterar Y no se un de papa de que va Pues voy a llamar mejor a Baby Krimen Y que nos lo explique ¡Ja ja que guapo el Fast and Furious! El Spy Racer si Hola a todos amigos y bienvenidos a este canal de Krimen Este juego ha salido en Stadia Y hay que hacer canelas Hay que correr con los coches Contra el Swifter que es un cabrón ¡Uh! Lo siento mamá Y además ya está en la tienda de Stadia Por 39,99 euros Este me lo voy a fumar así como un puro a mano ¡Ja ja ja! ¡Más cosas! Otro juego que ha llegado esta semana a Stadia Es este Trollhunter Defenders of Arcadia Está súper chulo porque es un juego de plataformas Que tenemos que combatir con este guerrero A los diferentes trolls que hay por los mapas Que está súper chulo amigos Nos vamos a pasar súper bien jugando a Trollhunter Defenders of Arcadia ¡Mira, mira los trolls! ¡Mira los dragones! ¡Mira cómo vuelan! ¡Mira qué espalazos que pega nuestro héroe! ¡Esto es increíble amigos! Y además ya está disponible en la tienda de Stadia Por 29,99 euros Los dos juegos vienen de parte de Outer Games Que ya sabemos que nos están trayendo todo el catálogo infantil a Stadia Y me cago yo ya un mes y le dejo a Don Krimen que siga con el vídeo Porque si no esto es un desmadre ¡Adiós! Venga, gracias Baby Krimen Anda, vente a jugar con la pelotita de otro lado Vamos a ver más cosas Bueno chicos y para los que nos estábais esperando Que veíais un poco la tienda, un poquito salado, un poquito de culo Pues ya han llegado las ofertas otra vez a la tienda de Stadia Vamos a dar un repaso muy rapidito Porque tenemos aquí prácticamente todo el catálogo de Ubisoft Los Assassin's Creed Hay tanto ofertas para jugadores de Stadia Base como jugadores de Stadia Pro Y como veis tenemos todos los Assassin's Creed incluidos también pues Child of Light Que también forma parte del catálogo de Ubisoft Cronos Before the Ashes, Darksiders Genesis, en fin todos los Darksiders Day by Daylight con todos los complementos también rebajados Destroy All Humans, los Doom, Raiders Republic, Resident Evil Village, los Far Cry, el FIFA 22 vuelve a estar rebajado por 27.99, 24.99 si tenéis el Pro Voy a poner así que se ve mejor Contenido para Ghost Recon, Immortals Fenyx Rising, Just Dance, Lara Croft, Madden, Monopoly, Outriders Rage 2 por 11.99, Raiman Legends Raiman Legends que se queda a 14.99 con el Pro El Scott Pilgrim, Superhot de Griego En fin, un montón de contenido en oferta en la tienda de Stadia El 1 por 3.99, vamos a echarnos unos unos chavales Bueno pues eso, que la tienda de Stadia vuelve a tener ahí vidilla y suquillo Para todos los que gustan mirar las ofertas y no compran nada Y vamos a pasar a otra cosa En Twitter los de Stadia han vuelto por fin, vale Ya podemos respirar tranquilos otra vez Y es que como ya os dije teníamos un Twitter que es que no tuiteaba desde hace una semana Desde el 14 de Enero Pues ya esta semana han vuelto Poniendo este tweet que hace referencia a una expansión, un bundle Que introduce a Rick y Morty en Rainbow Six Siege Y acto seguido también el mismo día publicaron otro tweet que nos decía Pues eso ¿no? Que dar un poco pie a estos juegos de estrategia que hay en Stadia Dice Que es hora de pensar estratégicamente Pon tu cerebro a trabajar con Humankind Fanming Simulator y 100 Days One Maker Simulator Que son tres juegos Que tienen un componente estratégico bastante, bastante poderoso Como esta comunidad Poderoso Además Chaka en Twitter ya sabéis La Social Marketing Manager de Stadia La que lleva a las redes sociales Se le han hinchado las pelotas Porque ha puesto un tweet Que va a perder menos tiempo Que va a dejar un poco de lado Se va a apartar un poco de Twitter en su cuenta personal Porque dice que es imposible publicar absolutamente nada Cualquier selfie o vídeo que publica Lo usan para sacar conclusiones sobre su trabajo Sobre Google Stadia Súper enrevesados Y que no me tienen a que ver La mujer tiene su cuenta privada de Twitter Y publica una foto Y ¡Uh! Chaka está contenta Eso es porque no sé qué Estamos como que todos así Así que dice que se va a dar como una pausa literalmente Que se va un rato de aquí A mí sinceramente me da igual que se vaya a freír espárragos Para estabilizarse mentalmente Ojalá que vuelva más tranquila y relajada Y que le sirva el descanso No está mal de vez en cuando Tampoco hacer una pausa de redes sociales Mientras no descuide la cuenta de Stadia Eso sí que me tocaría bastante las pelotas ¿Ves que no tenga que ver nada esto con los 7 días sin tuitear? ¿Eh Chaka? Y seguimos en Twitter Porque este hombre que trabaja en Google Nos trajo buenas noticias Diciendo que estaban contratando Están buscando talentos en Google Stadia Para diferentes puestos de trabajo y roles Y que le preguntemos a él si tenemos cualquier tipo de pregunta Que ¿Cuáles son estos roles? O simplemente han abierto más puestos de trabajo O están cubriendo plazas de puestos vacíos Para gráficos Para manager, developer, business, strategic No estoy leyendo al revés Strategic, business, development, manager Para el departamento de Stadia Porting Que ya vimos aquel día Infraestructura, partner, experience En fin, un montón de puestos de trabajo Stadia va contratando Una práctica absolutamente común En empresas que están a punto de cerrar, ¿verdad? Y para finalizar, familia Vamos a hablar de un pequeño descubrimiento Que han hecho los de 9to5 Google El equipo de APK Insight Ha descubierto en el código de la app La posibilidad de que Google Este trabajando en traer un nuevo Chromecast Con Google TV Ya sabéis que el Chromecast con Google TV Actual no hace mucho Que está en la familia Pero sí que es posible Que lancen un dispositivo Una especie de revisión O tal vez una variación de este Que por lo visto No trae muchos cambios Simplemente quizás Una capacidad mayor De almacenamiento Pero lo que resulta más importante Es que 9to5 Google Dice que aunque una mejora Que seguramente llegará Es la compatibilidad Con la decodificación De hardware Para el formato AV1 Algo que Chromecast con Google TV Pues no puede hacer Pero ¿Qué es esto de AV1? Tal vez muchos no lo sabéis Pero es un codec de vídeo Una manera de codificar el vídeo Que en resumidas cuentas Podría traernos Mucho más bitrate Más calidad de vídeo En Stadia A la misma O incluso menor velocidad ¿Vale? Ahora mismo Stadia Nos está enviando unos paquetes de vídeo Lo más rápido que puede Y a la máxima calidad que puede Pues este AV1 Podría aumentar esos parámetros Y que Stadia se viera mejor Sin perder ningún tipo De inmediatez A la hora de Verlo en pantalla Y decodificarlo En nuestro televisor El AV1 es un formato Que está implementando Google En sus diferentes servicios En YouTube Ya se encuentra trabajando Y sabemos Está oficialmente confirmado Que AV1 También va a salir en Stadia Así que este Chromecast nuevo Podría ser la clave Para en un futuro próximo Disfrutar de Stadia En mejor calidad En nuestros televisores Y hasta aquí compañeros Las noticias de la semana De Stadia Lo que no haya entrado Para este vídeo Vendrá para el siguiente Y eh Deja un like No te vayas Sin dejar un like Suscríbete a este canal Para no perderte más Contenido sobre Stadia Activa la campanita Para que te notifique Cuando subimos vídeo Comenta, comparte Y recuerda que puedes Seguirme en Twitter Arroba Crimen Cloud Para estar al día de la movida Esto ha sido todo por parte Compañeros Nos vemos en la próxima Y adiós Este me lo voy a fumar Así como un puro a mano No